Estás escuchando Castillón Confidencial Y Pedro Sánchez en China de visita oficial Ya saben que desde Moncloa se han apresurado a anunciar que ha visto a 40 líderes mundiales en una semana Como si fuese el líder carismático que el mundo se arrodilla a sus pies Bueno, la propaganda ya la conocen Quien sabe la verdad de la visita a China es el eurodiputado y colaborador de este programa, José Ramón Bauza Muy buenas querido Albert Sánchez ha viajado a China y como no La maquinaria de Moncloa se ha apresurado a venderlo como Sánchez El envidado europeo para que China condene la guerra y haga entrar en razón a Putin Parece que no aprendieron de la pseudo reunión de alto nivel a Marruecos de enero Inflar expectativas acaba por generar desilusión Y es que no hace falta más que ver el tuit del Ministerio de Asuntos Exteriores de España de anoche Que dice tal cual, el objetivo es relanzar las relaciones bilaterales entre España y China En el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas Y está muy bien, verdaderamente bien que Sánchez vaya a China Esta vez sí le van a recibir al más alto nivel Como se merece Sánchez, como presidente de un gobierno Y como se merece España y los españoles Es su responsabilidad y es su trabajo Ir allí donde haga falta para facilitar las inversiones españoles en China Y donde fuera necesario Pero no vendamos más de lo que realmente es Tratarán el asunto Ucrania Pero donde tiene que tratar Sánchez el asunto de Ucrania Es en su Consejo de Ministros Que es donde hay un verdadero conflicto Por no decir una guerra interna Es la semana que viene Cuando Úrsula von der Leyen y Macron Viajen a China para tratar Ucrania Y el futuro del acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea China es y será un actor mundial durante muchas décadas Y hoy, todos los asuntos de suma importancia en el orden mundial Se deciden en el mar del sur de China España debe volver al Pacífico porque es el océano del siglo Y por eso me preocupa que desde Moncloa Se empeñe en vender esta reunión Como la reunión en la que Sánchez salvará a Ucrania Hace bien, muy bien Sánchez En tratar el asunto con Xi Jinping Pero no olvidemos que esta visita Es una visita económica y política bilateral Una visita para proyectar a la industria española en China Y en el Pacífico Sánchez pudo liderar la defensa de Ucrania Desde el minuto uno en la Unión Europea Hace muchos meses Y dejó pasar la oportunidad Ahora no puede creerse El negociador en jefe Ante China Tienes que ha sido un negociador en 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 China